La seguridad es una preocupación diaria de la ciudadanía, por eso el gobierno nacional con la policía, el ejército y los gobiernos regionales se modernizan. Este sistema, que es un sistema aéreo, remontamente tripulado, conocido como CIAR, va a complementar la capacidad de inteligencia y contrainteligencia en los centros urbanos. La tecnología en Bogotá nos está aportando la integración de todos los sistemas que tenemos en Bogotá para poder dar una atención oportuna a las situaciones presentadas. El trabajo conjunto de toda la institucionalidad, junto a todos los ciudadanos y con la colaboración de la tecnología, lograremos tener espacios seguros, lo que mejorará la calidad de vida en las ciudades.